¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy, yo no sé si me voy a extender mucho en el programa, lo cierto es que todo lo que voy a mencionar es de suma importancia por lo que está ocurriendo actualmente a nivel político en Venezuela. Una de las cosas más relevantes es la separación de Benjamín Raúceo de las primarias, algo que nos tiene bastante desconcertados, sobre todo a los que en algún momento pensamos en darle nuestro apoyo. Otra cosa es lo que ocurrió hoy cuando el régimen de Nicolás Maduro, como era de esperarse, intentó de todas las maneras posibles impedir que el equipo de 20 Venezuela fuese a apoyar a María Corina Machado en su inscripción en las primarias, lo que terminó en nulidad para el gobierno o para el régimen de Nicolás Maduro porque no pudo detener a esta avalancha de gente que en efecto fue a apoyar a María Corina Machado. Conmigo se comunicó parte del equipo de 20 Venezuela Carabobo gracias a la credibilidad que afortunadamente hemos creado por este espacio y me enviaron unos videos donde denunciaban cómo estaban siendo retenidos a la altura de Paracoto vía Caracas. Obviamente se dirigían a lo antes mencionado a apoyar la inscripción de la precandidata María Corina Machado, sin embargo los tuvieron allí retenidos aproximadamente una hora, pero no pudieron por cuestiones legales retenerlos por más tiempo lo que le permitió al equipo de 20 Venezuela en Carabobo llegar a Caracas para apoyar a la precandidata. Acá les voy a mostrar parte de los videos de lo que estaba pasando cuando lo estaban persiguiendo y luego cuando fueron por fin retenidos por parte de funcionarios del régimen. El carro gris que van a ver a continuación es un carro sin placas y presuntamente estaba siendo conducido por funcionarios del Sevilla. Cuando vienen, que eso sí es rojo, eso sí es rojo, los autobuses del Estado para las bailas rojas que están por ahí no los paran. Sí, es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Claro, usted recibe una orden, por supuesto, que no es su gogoteca, porque lamentablemente a lo mejor a usted lo votan o lo tienen presionado o coaccionado. Pero espérame si hagan, ustedes ni hagan lo que hagan. Ni hagan lo que hagan, pare lo que pare, nada. Nosotros vamos a llegar a Caracas porque hoy vamos a ir a María Corina Machado. No hay vuelta. Maduro no lo queremos ya, el gobierno no lo queremos ya. Así nos tienen en la altura del IBI, carretera Panamericana, rumbo a la inscripción de María Corina Machado en las primarias. Nada nos detendrá, nosotros vamos hasta el final. Este es el país que tenemos que cambiar. Estamos aquí en Paracotos y llegando, subiendo a Caracas. Bueno, este módulo policial, este alcavala que está aquí fija, detuvo el autobús con toda la intención. Y bueno, aquí estamos, parados allá, allá está el autobús, allá está la gente. 23 de junio a las 10 de la mañana. Este es el país que tenemos que cambiar, señores. Exactamente como lo dice este ciudadano, este es el país que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que hacernos unas preguntas para llegar a una conclusión que sería la más lógica. ¿Por qué a la única que le han montado persecución es precisamente a María Corina Machado? Se inscribió Delsa Solórzano, se inscribió Carlos Prósperi, se han inscrito absolutamente todos. Solamente unos cuantos, falta. Falta el día de mañana Enrique Capriles Radosky, que tampoco va para el baile. ¿Por qué no les han montado persecución a ninguno de ellos? ¿Por qué no ha sido perseguido Benjamín Rauseo? Porque es que si me encarguen en algún momento de defenderlo, es que ahora está confirmado que está trabajando más para el régimen, porque como ya lo mencionaba, el divisionismo solamente beneficia al régimen de Nicolás Maduro. Y un candidato que pretenda no incluirse en las primarias, sino separarse para dividir al final los votos, este es un candidato divisionista y este es un candidato que directa o indirectamente estaría apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Dos más dos son cuatro. Un candidato realmente patriota. Si está detrás en las encuestas, lo que debería hacer es declinar su candidatura y apoyar al candidato que está teniendo mayor apoyo. En este caso sería María Corina Machado, tal cual como lo hizo en el año 2011 Leopoldo López cuando declinó su candidatura y destinó todos sus votantes a la candidatura de Enrique Capriles Radosky. Esto es unir fuerza. El que divide intenta beneficiar al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, esto no sirvió de nada porque María Corina Machado logró su objetivo y toda la gente, no solamente de Barinas, de Mérida, de Carabobo, sino de gran parte del país, se abocó a apoyar a María Corina Machado. Y este fue el resultado. Nicolás. Nicolás. Asegurosa. Asegurosa. Bújame, por favor. Bújame, por favor. Asegurosa. ¡Los trabajadores hoy estamos aquí acompañando a los presidentes de este país! Y este es solo el inicio, Venezuela. Afortunadamente muchas personas de las que pretendían apoyar a Benjamín Raúceo, y me incluyo porque ustedes lo saben, era mi candidato favorito, hemos decidido apoyar a María Corina Machado, hay otros que pretenden seguir apoyando a Benjamín Raúceo, y aunque respeto la decisión de cada quien, yo creo que deberíamos pensar en Venezuela y no en nuestro orgullo, porque debemos ser un poco más objetivos y pensar que quien está tratando de dividir, creo que ya lo he repetido varias veces, está beneficiando realmente al régimen de Nicolás Maduro, no a Venezuela, en específico, ¿qué es lo que realmente queremos? Entonces, esto no es una cuestión de fanatismo, no es un juego de béisbol que se vaya a Magallanes, que se vaya a Caracas, esto es una cuestión de Venezuela, del país, y si nosotros permitimos que el régimen gane con su estrategia de dividir los votos, estamos haciéndole el juego a Nicolás Maduro. No voy a decir más nada respecto a lo que dijo Diosdado Cabello, porque es que lo mencionamos el programa anterior, están culpando de absolutamente todo a María Corina Machado, pero me llama la atención que Diosdado Cabello dice que si todo sale mal en las primarias, es culpa de María Corina Machado. Escuchan primero de palabras de Diosdado Cabello. Vean. Si las primarias fracasan, en ese conteo, voto por voto, perdón, papelito por papelito, yo creo que lo único culpable es María Corina. Creo que lo único culpable. Porque cómo se movió María Corina, fue a que renunciaron los rectores del CNE. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Me llama la atención por dos cosas. En primera instancia, vamos a leer juntos lo que salió cuando renunciaron los últimos dos rectores, que fueron los opositores Márquez y Picón, pero antes de ello renunciaron los rectores oficialistas. Entonces el texto dice lo siguiente, los rectores oficialistas renunciaron a sus cargos para que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, designe nuevas autoridades. Márquez y Picón formalizaron sus renuncias en las últimas 24 horas. Esta redacción es de hace aproximadamente 3 o 4 días. Citando una situación irregular y una crisis institucional en el CNE. Esto quiere decir, como ya lo mencionaba, que los primeros que renunciaron fueron los rectores oficialistas. Entonces, ¿cómo tendría que ver, o qué tendría que ver María Corina Machado en la renuncia de unos rectores oficialistas? No es que María Corina presionó demasiado para que renunciaran. ¿Y qué poder tiene María Corina Machado sobre los rectores oficialistas? Pregunto yo, Diosdado Cabello. No hay lógica, no hay una pizca de lógica en la estupidez que tú estás diciendo. El segundo punto que me llama la atención es que, precisamente dos días después, que Diosdado Cabello dice que si algo sale mal en las primarias es por culpa de María Corina Machado, sale Benjamín Roseo, que por cierto llevaba muchos días callado en redes sociales, a decir que se deslinda de las primarias, que se separe de las primarias. Una de las maneras de que las primarias fracasen es lograr dividir los votos de los venezolanos. Pero nosotros como buenos venezolanos no vamos a permitir que esto suceda. En efecto, si Diosdado Cabello se estaba refiriendo a esto como una opción de dañar las primarias, entonces yo creo que debe tener alguna relación con la decisión de Benjamín Roseo, que vuelvo y repito, dos días después de la declaración de Diosdado Cabello. Otra cosa es que, presuntamente, según el texto que envió el equipo de Benjamín Roseo, este candidato estaría atendiendo a la petición de miles de venezolanos. Cosa que me parece bastante extraño porque es que toda Venezuela ha estado de acuerdo en que se debe escoger un candidato único, único, uno solo, para enfrentar a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cuál es el miedo de Benjamín Roseo de medirse en unas primarias? Y pues nada, el que gane, ya sabemos que es la mayoría del pueblo que decidió y esa mayoría, los que votaron por Pérez Vivas, por Teresa Solorza, no por Enrique Capriles, en fin, van a terminar votando por el candidato que gane en las primarias. Es la idea para poder derrotar a Nicolás Maduro, porque si no, obviamente, van a intentar meter la trampa, aunque no todo está perdido, no se desmotiven por esto, porque todavía falta mucho camino por recorrer y el equipo de María Correa Machado tampoco son unos neófitos en la materia. Están bien preparados. Sin embargo, leo el texto de parte del equipo de Benjamín Roseo, que irónicamente dice el cambio que une, y precisamente es el que está dividiendo. Dice lo siguiente. Declaración. El candidato presidencial independiente Benjamín Roseo ha dado instrucciones de declarar que su decisión respecto a las primarias del 22 de octubre es mantenerse al margen de ese evento. El candidato Benjamín Roseo ha escuchado la exigencia de miles de personas en toda Venezuela, especialmente en sectores populares. Que le insisten en que siendo fiel a su condición independiente y a una trayectoria sin pasado político, a él no le corresponde participar en una primaria para elegir la jefatura política de un sector de la oposición. La gente le dice que debe ir como candidato independiente a la elección general desprendido de las plataformas políticas contrapuestas a la situación actual. Le dice pasa y gana, entre otras cosas. No voy a seguir leyendo más. Yo creo que he dejado bastante clara la posición de este canal y de muchas personas. Digo de muchas personas porque afortunadamente muchos han inscrito al Telegram, incluso por mi vida personal de WhatsApp. Muchos amigos familiares que pretendían votar o dar su voto en primarias por Benjamín Roseo están también convencidos de que lamentablemente era cierto todo lo que se estaba comentando respecto a que Benjamín está trabajando para el régimen de Nicolás Maduro. Aunque no hay una prueba fehaciente, un papel que lo demuestre, las acciones yo creo que demuestran mucho más que de repente un documento. Porque ya lo hemos repetido varias veces en este programa. El candidato que trate de dividir en vez de unir es un candidato que está trabajando para el régimen de Nicolás Maduro. Yo quiero aclarar algo que he leído varias veces y el cual puede ser un motivo por el que la gente no quiera apoyar a María Corina Machado y es que hay una gran confusión o un gran error en algo que sucedió en el pasado. Muchas personas dicen no podemos votar por María Corina Machado porque también es una vendida ya que ella llamó a no votar en el año 2018. Y yo quiero que la gente primero se entere de qué es lo que realmente sucedió. Y los que están opinando esto yo creo que deberían investigar antes de lanzar acusaciones al aire sin fundamentos y sin argumentos sólidos. Esto se remontaría, esta decisión de llamar a no votar se remonta al año 2015 cuando salió aquella asamblea chavista. ¿Te recuerdan cuando ganó la mayoría opositora el 6 de diciembre del año 2015? Esa asamblea chavista que era la saliente tenía permiso de legislar hasta el año, perdón, hasta el día 15 de diciembre de ese mismo año, 15 de diciembre del 2015. De ahí para allá no tenían facultad para legislar ni para designar absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que ese mismo año, el 23 de diciembre por cierto, ocho días después de haberse vencido su plazo para legislar o para tomar decisiones, esta asamblea inconstitucionalmente y de manera ilegal designan a un tribunal supremo de justicia de manera expresa, vuelvo y repito, fue el 23 de diciembre, una semana después de vencerse su plazo. Por cierto, como dato curioso, no lo hicieron en el día como cualquier asamblea. No, lo hicieron el 23 de diciembre en vísperas de la Navidad a las 3 de la madrugada. ¿No les parece raro? Bueno, habiendo aclarado este punto, ellos designan a este tribunal supremo de justicia y designan a unos magistrados que por cierto no cumplían, algunos de ellos, con los requisitos exigidos por la ley. Sin embargo, ellos designaron a este TCJ a dedo y este mismo TCJ fue el que avaló las elecciones del año 2018. Por ende, si la Asamblea Nacional designó a este tribunal supremo de justicia una semana después de haberse vencido su plazo para legislar o para designar, esta fue una decisión inconstitucional y es ilegal, es ilegítimo. Entonces, este tribunal supremo de justicia era inconstitucional y era ilegítimo. Por ende, cualquier decisión que tomara ese tribunal supremo de justicia o cualquier cosa que avalara ese tribunal supremo de justicia era inconstitucional y la única manera de legalizarlo es que la mayoría aprobada para que unas votaciones fueran legales, entonces, obviamente, esa gente saliera a votar y así se legitimaba al régimen de Nicolás Maduro, porque obviamente eligieron nuevamente a Nicolás Maduro y así estaban legitimando a esa decisión, estaban legitimando a ese TCJ, estaban legitimando al CNE y estarían legitimando, vuelvo y repito, al régimen de Nicolás Maduro. Habían o no habían razones entonces para llamar a no votar. Entonces, mi invitación es, antes de lanzar acusaciones sin base y sin argumentos, investiguen. Por cierto, esto que estoy diciendo no lo estoy inventando, esto está al alcance de todos. Documentense, documentense. No hay nada mejor que documentarse para hablar con base. Es por esto que María Corina Machado y otros políticos en ese entonces estaban llamando a no votar porque realmente era lo que tenía que hacerse. No por ahí como me dijeron, no, que ya llamaron a votar porque estaba con el plan Guaidó. Puede sonar muy elocuente este comentario y puede sonar como que tienen mucho conocimiento de política, pero están más pelados que Rodilla Chivo. Fue por lo que ya acabo de explicar. ¿Qué pasa? Que después de las acciones de Juan Traidor, que los países le retiraron ese reconocimiento y ese apoyo internacional que había, entonces algunos países han decidido reconocer a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela con una intención política y es entonces que puedan haber unas elecciones libres. Yo porque ya porque por aquella vía no se pudo gracias a Juan Traidor, entonces políticamente se hacen algunos movimientos y entonces ahora están reconociendo a Nicolás Maduro. No todos, pero sí algunos países. Vamos ahora a estas elecciones, entonces vamos a apoyar a un solo candidato. Apoyar a dos. Yo creo que, vuelvo y repito, estaríamos cometiendo el mismo error de siempre. Por esta vía estaré apoyando a María Corina Machado. Cualquier cosa que salga de cualquier otro candidato, pues obviamente lo estaré posteando. Usted en primarias vote por el de su preferencia. Que si gana Pérez Viva, van a tener que votar por Pérez Viva o vamos a tener que elegir a Pérez Viva. Si gana de Sassol Orzano, vamos a tener que elegir a Sassol Orzano. Pero esto no va a pasar. María Corina Machado está moviendo muchísima gente y de hecho puedo volver a colocar estas imágenes. Entonces no es colocar la esperanza en un solo candidato o en una sola persona. Es que entre todos cambiemos a Venezuela. No me queda más nada que decirles por el momento. Por el momento. Así que bueno, será hasta la próxima. Esto fue Habla la Sociedad. Les invito a que se unan a mi canal de Telegram. Por allí estoy posteando informaciones todos los días. Algunas sin censura. Las cuales por acá no puedo mostrar. Por las políticas de YouTube. Sin embargo, por acá, por esta plataforma, siempre se monta la noticia más relevante. En cualquier momento nos vamos con varios live. Con varios en vivo. Porque hay noticias del momento que deben ser notificadas al momento. Entonces, estén muy atentos. Por eso está la vida de Telegram. El link está en la descripción. Ahora sí será hasta la próxima. Esto fue Habla la Sociedad.